huevos le puse 3 ahora voy a poner un poquito de harina una mesa de acá la mesa la caja para ahora después lo voy a dejar para ponerla más acá y taparla bien para que quede y 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 ahora voy a enharinarla un poco la y después hago el otro video para cuando lo formo como lo trenzo y lo pongo el otro y le pongo la fruta a todo esto así ya para elevar la primera vez ahí habría que ponerle un folio que yo no tengo folio pero le pongo una bolsa que tengo que grande que tengo ahí y lo tapo y le pongo una una toallona algo arriba para que para que para que leve esto es lo mismo que el plástico es bueno es blanco es el plástico blanco no es el folio negro yo sé de eso porque trabajé con ellos trabajé con con las extrusoras conozco conozco todo el sistema conozco muchas cosas y supieron todas las cosas bueno ahora lo pongo allá para que leve después les hago el otro video conozco 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 conozco